¿Saben qué es curioso? A pesar de que la gran mayoría de mis videos tratan sobre videojuegos de terror o extraños, mi otra pasión es ver películas de terror o películas que sean bastante interesantes con un giro de trama o que sean profundas. Hay muchas películas raras que a lo mejor no son tan conocidas, algunas ni siquiera salen en los icebergs de películas perturbadoras, así que este tipo de películas me causa bastante curiosidad, aunque debo decir que soy algo exigente con estas porque la verdad a veces suelo quedarme dormido a media película. Recuerdo que mi antiguo canal me pedían mucho que hiciera videos sobre películas, así que en esta serie de videos vamos a ver algunas películas perturbadoras. Voy a ir desmenuzando la trama y al final voy a dar una calificación, ¿me perturbó o a lo mejor estaba muy ZZZ? Empezando por la primera película de este video, Happiness. Esta es la segunda ocasión que la miro, pero usualmente a los dos días de ver una película se me suele olvidar todo, así que es como si la viera de nuevo por primera vez. Esta película empieza bastante interesante, vemos a un hombre y a una mujer charlando en un restaurante, pero el hombre está visiblemente triste. Al poco tiempo este comienza a llorar y la mujer le dice, es importante que hayamos tenido esta charla antes de que las cosas vayan más en serio. El hombre le muestra un regalo, es un cenicero de oro. La mujer está muy alegre luego de ver esto, pero el hombre se lo arrebata y le dice, esto es para la mujer que me ame, solo quería que vieras de lo que te estás perdiendo. Tú crees que soy gordo, que no estoy a la moda, que no soy joven, ¿sabes qué? Eres una mierda. Y así comienza esta película con esta escena bastante tensa e interesante, se ve bastante prometedora. La escena cambia y vemos a Allen, él está describiendo cómo desea darle duro a su vecina, aunque la forma en que lo describe es bastante turbia. Es como si quisiera hacerle daño al momento de realizarle el metesaca. El hombre dice, ah, ella nunca me notaría, no sé si alguna vez tenga la valentía de hablar con ella. Todos piensan que soy aburrido, soy un hombre muy aburrido. La cámara se va alejando y vemos que el hombre está en una consulta con el psicólogo. Lo gracioso es que se comprueba que efectivamente el hombre es aburrido porque el psicólogo ni siquiera le presta atención. Está en su mente divagando sobre qué comprar en su lista de mandado. Mientras tanto, Allen sigue describiendo a su vecina, sus fantasías y también sus inseguridades. En la siguiente escena vemos a la vecina llegar al departamento. La verdad es que sí es bastante atractiva. Aunque al día de hoy la actriz que interpreta a este personaje después de varias cirugías, pues, bueno, juzguen ustedes mismos. En el camino se topa con el vecino perturbador Allen, y este se le queda viendo de forma muy extraña. Hay ahí algunos silencios incómodos en un elevador, pero parece que ella no le da mucha importancia, como dirían los creepypastas. El vecino entra a su departamento y en el directorio comienza a marcar a varios números, hasta que encuentra el de su vecina. Cuando esta contesta, él no tiene la valentía de hablar con ella y le cuelga. En la siguiente escena vemos a un par de hermanas. Una de ellas es la mujer del comienzo, la que terminó con el hombre en el restaurante, llamada Joy. La otra mujer es su hermana llamada Trish. Por lo que vemos, esta última es una persona muy horrible. Ella comienza a sermonearle a su hermana que debería de comer carne roja. También le dice que ella y sus padres siempre pensaron que iba a ser una fracasada. Todo el rato ella hace comentarios pasivo-agresivos, sintiendo lástima por ella y básicamente humillándola. En la siguiente escena vemos a un montón de parejas felices en el parque. Después vemos al psicólogo con un arma. Este comienza a hacer una masacre. Lo bueno es que esto era solo un sueño, y vemos que él ahora es el que está en el psicólogo. Él le describe lo que estaba soñando. Dice que ahora fue diferente, ya que no se hizo la automurición al final. Después de esto, el hombre se va de forma muy apresurada a su auto. Este conduce y llega a una tienda de conveniencia. Al entrar mira unas revistas y compra la que tiene unos jóvenes en portada. El hombre rápidamente entra al asiento trasero de su auto. Está muy desesperado. Entonces, comienza a tocarse viendo a los adolescentes, casi niños de la revista. Llevamos 20 minutos de esta película y está resultando bastante interesante y turbia. El hombre llega a la casa con su esposa, la cual es la hermana Mamona, o sea Trish. Así que por lo que hemos visto hasta ahora, todas las historias se van entrelazando. Bueno, esta mujer nos sigue demostrando la horrible persona que es. Esto al no darle importancia a la depresión de su hijo. Así es, es de esas personas que dice que los padecimientos mentales son todos inventados. Después el hombre está en su cama leyendo, y el hijo se le acerca para preguntarle que qué es Kum. Así es, Kum. El padre comienza a explicarle qué es eso de venirse. El niño tiene bastante curiosidad porque todos sus compañeros en la escuela hablan de ello, y pues él es muy inocente y no entiende mucho de esos temas. Ahora vemos a una pareja de casados discutir. La mujer habla con su hija por teléfono, la cual es la mujer Mamona, o sea Trish, la esposa del psicólogo. Bueno, la mujer mayor está preocupada y triste porque su esposo quiere vivir separado de ella, pero sin llegar al divorcio. Ahora vemos más conexiones entre los personajes. La mujer del inicio, Joy, habla por teléfono con su otra hermana, la cual es la vecina del tipo raro. En eso Joy recibe otra llamada, así que tiene que atenderla y cortar la llamada con su hermana. Le contesta un hombre, y ella piensa que en realidad es otra persona, una que su hermana le presentó, ya que ambas hermanas le están buscando pareja. Ambos comienzan a hablar por teléfono, pero de pronto el hombre comienza a fapearse mientras habla con ella. Ella se saca de onda y pues le cuelga. Claramente no era el hombre que estaba esperando, en realidad era el vecino raro, que al menos logró terminar y manchar la pared. En eso toca a alguien a la puerta. Es una mujer, otra vecina de él. Ella parece estar muy enamorada y lo invita a salir, pero este de forma muy grosera la rechaza. Ella se va toda troste. Después Joy recibe una triste noticia por parte de la policía. Su exnovio, el del inicio, se hizo la automurición. Ella recibe otra llamada. Es la madre de este hombre. Esta mujer le dice que se vaya mucho a la mierda. Ahora vemos en escena a la hermana mamona y a la vecina del tipo raro. Esta última comenta que se siente algo abrumada por tanta atención que recibe por parte de los hombres. No importa si hay musculosos o hombres cultos, no importa si son buenos en la cama, simplemente no los encuentra interesantes. Ninguno de ellos realmente la aprecia por lo que es y simplemente quieren llevarla a la cama. Este diálogo parece no tener importancia, pero ya después vamos a ver que sí. Ahora vemos al psicólogo. Él está en un partido de béisbol de su hijo. De pronto, este se le queda viendo a un niño. Es amor a primera vista. La escena se corta y ahora este hombre está hablando con el padre de un niño que jugaba béisbol. Este padre le comenta que su hijo batea del otro lado. Después llega su hijo y le pide permiso de quedarse a dormir en la casa del hijo del pedo, ya que los hijos de ellos pues son amigos. Bueno, pero este hombre tiene un nombre. Se llama Bill. Ya más tarde en la noche, el niño que batea del otro lado está en la casa de Bill. Está ahí por la pijamada. Entonces Bill le pone unos polvitos mágicos a una bebida que le va a dar al niño, pero este rechaza la bebida porque no le gusta. El hombre no contaba con un plan B, así que desesperado le ofrece más cosas para tomar. Finalmente el niño se decide y dice que le apetece un sándwich. El hombre rápidamente va a la cocina y le pone polvitos mágicos a este sándwich. Ahora, aprovechando que su hijo se queda dormido y que la esposa fue a llevarlo a la cama, entonces el hombre se queda a solas con el niño. El niño se come el sándwich y la escena se corta. Bueno, ya vimos que esta mujer realmente no tiene una vida de ensueños como ella creía. Su esposo tiene atracción por los niños. En la mañana siguiente, después de la pijamada, el niño que se quedó a dormir, se encuentra enfermo y quiere irse a su casa. Entonces Bill lo lleva en su auto. Más tarde en la noche, Bill y su hijo platican. El niño tiene más preguntas sexosas. Le pregunta a su padre que cuánto le mide el nepe. Y es que un compañero de su clase dice que según eso, el de él mide 28 centímetros. Y pues el niño no es tonto y dice que eso no es posible. Esta es otra escena muy tensa porque no sabes qué es lo que va a hacer el padre. ¿Acaso le va a hacer algo a su hijo? Y bueno, el padre le hace una pregunta que te pone de nervios. Dice, ¿quieres que me lo mida? Lo bueno que una vez más el niño está a salvo porque dice, no, está bien así. Ahora vemos a la vecina buenota y recibe una llamada de el pajas. O sea, el vecino raro. El vecino le dice, no eres nadie, eres una basura. Te la voy a meter hasta que te salga cum de las orejas. La mujer queda bastante intrigada. Así que le decide llamar de vuelta. Ella le dice al pajas que le marque en otra ocasión porque quiere que se la parche. Más tarde en la noche, el pajas está todo ebrio. La vecina que está enamorada llama a su puerta, pero el hombre cuando abre la puerta, se desmaya. Ella lo lleva a su cama y lo acaricia un poco, aunque suavemente. No es realmente algo más 18. El niño que batea del otro lado, dice que hay sangre en sus heces. Entonces esto levanta las alarmas. El niño es llevado al hospital y es ahí cuando las autoridades deciden investigar qué es lo que ocurrió. ¿En dónde estuvo el niño? ¿Qué es lo que comió? Al llegar a casa, el pajas decide ir con la vecina buenorra. Esta lo invita a pasar, pero parece que toda esa valentía siempre se desvanece cuando está enfrente de ella. Ambos tienen un silencio incómodo. Ella espera que le haga el metesaca, pero el hombre simplemente es un cobarde. Y ella le dice que esto no va a funcionar, así que lo corre de la casa. El pajas todo triste, visita a su vecina que sí lo quiere y ambos duermen juntos. En otra escena, la policía visita a Bill, ya que es el sospechoso número uno. Parece que los vecinos ya saben de esto, pues grafitean la casa del hombre, poniendo que es un... bueno, las palabras que ven en pantalla. Luego ocurre la escena más triste y perturbadora de esta película. El hijo de Bill se acerca a su padre y le pregunta si es verdad que tocaba a niños. El padre está muy triste, pero no le queda más que aceptar la verdad. Así que le dice que sí. Él reconoce que está enfermo, que hizo mal, que si él también le haría lo mismo a él, a su propio hijo. Entonces el padre le responde que no, que solamente lo tocaría. Aquí la actuación del niño es impresionante. Te da esa sensación de repulsión, de decepción, de tristeza. Esta escena es súper god. Al día siguiente, la esposa y su hijo dejan la casa. Y pues me imagino que el padre va a prisión. Seis meses después, la familia está reunida y mientras tanto el hijo de Bill está en el balcón observando a unas mujeres en bikini. Entonces comienza a tocarse. Por otra parte aquí vemos una escena que pasa desapercibida para muchos y es algo que olvidé comentar. Y es que en una parte el padre de las tres hijas va al doctor a un chequeo médico. El doctor le dice que todo está bien, pero parece que el hombre se decepciona de este diagnóstico. El doctor le comenta que lo único que no tiene que hacer es comer mucha sal. Entonces, volviendo al final de la película, donde están todos comiendo, el hombre le echa mucha sal a su comida. Claramente no quiere seguir con vida. Después el niño que se estaba haciendo la paja, finalmente se cumea. Así es, ya está a la par de sus amigos. El niño entra corriendo a la casa y frente a toda la familia le dice, me cumeé. Ah y por cierto, el perro de la familia se come el cum y después va a lamer a una de las hijas en la boca. Moraleja, nunca dejen que sus perros les laman la boca. No saben dónde estuvo esa lengua. Y así concluye esta película. Es cine. Entonces, a mí me pareció una muy buena película y bastante entretenida. Del 1 al 5 le doy un 4 y medio en cuanto a perturbador. Si bien no muestra escenas explícitas, todo lo que ocurre en la película es bastante realista. Aparte la película te mantiene al borde del asiento en muchas ocasiones, expectante de lo que va a ocurrir. Vayamos a la siguiente película llamada Gumo. Cada vez que buscabas sobre películas perturbadoras, siempre mencionaban esta película y en especial mencionaban la escena de la bañera y el espagueti. Así que juntos vamos a ver qué onda con esto. Gumo empieza con un niño narrando cómo un tornado destruyó su pueblo y cómo veía cuerpos desmembrados por todas partes. Después vemos a un niño fumando y haciendo travesuras en un puente. Luego vemos a un niño que ahoga a un gato en un barril con agua. Así que al igual que el puesto anterior, comenzamos bastante fuerte. La trama va avanzando, mostrándonos la vida de varios niños y jóvenes en esta ciudad americana que vive en la pobreza. No solo económica, sino también mental. Veremos varias cosas turbias y muy reales que pasan día a día en una sociedad con poca educación. En una parte vemos a un hombre que vende a su hija discapacitada. Un joven y un niño, que son los personajes principales, deciden pagar para estar un tiempo a solas con ella. Estos jóvenes se dedican principalmente a eliminar gatos callejeros, pues estos venden los cadáveres a un hombre de un supermercado, que a su vez vende estos a los restaurantes de comida china. Esta es la forma en que estos jóvenes se ganan la vida. Así que durante el transcurso de la película, veremos cómo eliminan gatos una y otra vez. También durante la película veremos varios segmentos en los que los habitantes narran su horrible vida. La película en sí no tiene una conclusión o una trama que tenga un final. Básicamente es como un documental que muestra de forma cruda todo lo que se vivía durante el tornado que devastó una ciudad y que dejó a toda la gente en la pobreza. Básicamente la vida de los rednecks, que son personas blancas de clase baja. Pero bueno, no hay mucho que mencionar sobre la trama, así que vamos al final, a la escena de la bañera. Vamos a ver qué tal está. En esta vemos a un niño que es el personaje principal, el cual se está bañando en la bañera, pero el agua está totalmente negra. Después vemos que la madre de este niño le trae de comer espagueti con malteada de fresa y de servilletas usa papel higiénico. El niño comienza a comer esto mientras está en la bañera. Esto más que perturbarnos da un poco de asco. Luego la madre le trae el postre al niño. Es una barra de chocolate, la cual se le cae al agua. El niño aún así la toma y se la come. Y básicamente esa es la escena. No diría que es turbia, es más bien cruda y realista. Es como que quiere darnos ese impacto de cómo vive la gente en la pobreza. Y pues básicamente esa es toda la película. ¿Realmente no hay muchas escenas turbias? Salvo cuando matan a los gatitos. De hecho yo no diría que es mi tipo de película. Es una película independiente y no es apta para todo público. Incluso me quedé dormido a media película, así que tuve que regresarla. Y bueno, ¿cuántas estrellas de Perturbatronics le doy a esta película? Pues yo diría que un uno y medio o un dos. Como tal lo único perturbador son las escenas con animales y ya está. Y es que si hablamos de realismo y pobreza, hay muchas otras películas que son más impactantes. De hecho cualquier película mexicana de antes de la época de los dramas románticos, pues es bastante cruda y perturbadora, mostrándonos la pobreza que vivimos en este país. De cierta forma no pude identificarme mucho con esta película, ya que solamente retrata la pobreza americana que es muy diferente a la latina. Pero bueno, vamos a la tercer y última película, una bastante famosa. Y esta es la segunda vez que la veo. Y como dije, usualmente suelo olvidar las películas, así que es como si la estuviera viendo por primera vez. Holocausto caníbal. La película empieza diciéndonos que, a pesar de que vivimos en una sociedad moderna, allá afuera hay tribus que viven de forma salvaje. Un grupo de reporteros va de expedición al Amazonas para así capturar en cámara a las tribus salvajes. Estos reporteros son famosos por haber ido a otros lugares bastante peligrosos. Este grupo ha ido a muchos otros lugares, pero después de que fueron al Amazonas, en búsqueda de una tribu caníbal, se perdieron, no regresaron a casa. Así que es la misión de un antropólogo, ir a investigar con la ayuda de un guía. Ambos van por la selva y de pronto se encuentran con un esqueleto. Ah, y justo después, matan a un animal real. Y es que si hay algo por lo que es infame esta película, es que tiene escenas reales con animales. Creo que se mataron entre cuatro o cinco animales durante el rodaje. Después de esto, vemos como un hombre de una tribu amazónica, abusa de una mujer. Lo hace metiéndole como una roca por allá abajo, y después la elimina con ella de unos piedrazos en la cabeza. Esto se vendría tratando de un ritual. El antropólogo y el guía siguen investigando la selva en busca de sus compañeros. Ellos logran captar cómo una tribu se enfrenta a otra, la tribu de los árboles. El guía y el antropólogo siguen avanzando con cuidado. Finalmente encuentran las pertenencias del antiguo grupo, las recogen y encuentran la cámara. Entonces el antropólogo regresa a su ciudad natal. Es ahí donde visita un estudio de televisión, y juntos van a ver por primera vez lo que tiene esta película, esta grabación que hizo el primer grupo de expedicionistas. ¿Qué es lo que contendrá esta cinta? ¿Acaso los caníbales se los comieron? Estos productores de televisión deciden ver la cinta, y lo primero que vemos es una escena bastante fuerte, de hecho tuve que adelantarla. Y es que en esta escena, vemos cómo este primer grupo de expedicionistas, capturan a una tortuga muy grande, y entonces la eliminan para comérsela. Por supuesto que estamos hablando de que eliminaron a una tortuga real para esta película. Y como las tortugas son mis animales favoritos, pues fue bastante difícil de ver. Seguimos viendo el filme de este grupo, mientras avanzan en la selva. Ellos van acompañados de un guía, pero lamentablemente, una serpiente en su bota, así como la de Woody, le muerde la pata. Los acompañantes deciden darle un machetazo en la pierna, para así eliminar todo el veneno. Lamentablemente el guía no sobrevive. Ahora los camarógrafos están por su cuenta en esta selva amazónica, pero parece que ellos ni siquiera sienten miedo, son bastante intrépidos, lo único que quieren capturar es algo único. Ellos siguen avanzando en la selva, y se encuentran con una tribu. Este grupo de cuatro personas tienen la ventaja, ya que tienen armas, y deciden dispararle a varios de ellos. Se divierten haciéndolo sufrir. Se encuentran con un cerdito y lo patean. Una vez más, es un animal real. Además, le disparan eliminándolo. Los cuatro güeyes siguen divirtiéndose con esta tribu. Los espantan y hacen que se metan a una pequeña casa, a la cual le prenden fuego, así que los eliminan a todos. Más tarde vemos como los miembros de la tribu, hacen una especie de ritual con una mujer embarazada. Ellos le abren el vientre, le sacan el bebé, y lo entierran vivo. Después eliminan a la mujer. Los productores que están viendo todo este filme, están bastante impactados, pero aún falta lo mejor. Los que están en la expedición, siguen grabando, y se encuentran con una mujer salvaje, a la cual le hacen tocamientos. Después encuentran a una mujer empalada. Ellos parecen fascinados en vez de estar asustados. De pronto llega la tribu a vengarse. Logran capturar a uno de estos. Le cortan el nepe y todas sus extremidades. Después capturan a la mujer, y ya saben lo que le van a hacer. Después de que hacen eso, las mujeres de la tribu la matan a palazos, y también le cortan la cabeza. Ahora solamente quedan dos hombres vivos de este grupo. A ellos también los encontraron, y pues los eliminan. Los productores se dan cuenta de que, originalmente, fue este grupo el que decidió provocar a la tribu, y que ellos simplemente se defendieron. Ellos tenían la idea de mostrar este material, como una forma de que veamos a esta tribu salvaje y caníbal, pero resulta ser, que los malos, eran los foráneos. El filme termina con una cancioncita muy alegre, lo cual lo hace bastante raro o perturbador, porque me recuerda al video de dos chicas una copa. Y bueno, así termina este tercer filme, holocausto caníbal, una película muy infame. Y bueno, ¿qué me pareció? La verdad, yo creo que sí fue muy entretenida y perturbadora. Yo creo que le voy a dar unas 4 estrellas, gracias a esas imágenes reales de animales. Además, el gore que se muestra, es bastante realista y bien logrado. Ahora entiendo por qué en su tiempo, las personas creían que esto era un documental real. Y bueno, de las 3 películas que vi, yo creo que la que más me gustó fue la de Happiness, después la de holocausto caníbal, y al último, pues la de Gumo. La de Happiness me gustó mucho porque es bastante entretenida y tiene algunos toques de humor negro. Pero bueno chicos, hasta aquí hemos llegado con este video. Espero les haya gustado y si es así regálenme un pulgar arriba. Si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, como lo es Facebook, Instagram y que se unan al servidor de Discord. Y por último, pueden apoyarme volviéndose miembros del canal. Agradezco mucho a los siguientes miembros. Si tienen alguna recomendación de una película perturbadora o rara, háganmela saber en los comentarios. Nos veremos hasta la próxima. Adiós.